Oigan si me da miedo loquito, es un videito así, recursividad, entonces vamos a ver. Tuve que dejar bastantes demonios fuera del iceberg porque son demasiados, pero me gustaría bastante traerles un video de variedad hablándoles sobre todos los demonios pero porque estoy viendo esta mierda, ah, bueno. ...descritos, así que déjenme saber si les llama la atención la idea. Ahora sí, espero se pongan cómodos y sin más que decir, bienvenidos a historias del búho, y empecemos ya con el primer nivel. Bael es el rey del infierno original, que gobernó el infierno antes de ser destronado por el diablo. Tiene tres cabezas, una de gato, una de sapo, y una humana. Ey, este pido le pondría, le podrían decir sapo y huevada, y literalmente le queda, le queda. Según se cuenta, tiene el sapo y huevada. ...el poder de hacer invisibles a quienes lo invocan. Ey, por favor, díganme que me ven, me están viendo, ¿cierto? También enseña ciencia, y puede hacer que las personas sean sabias. ¿Y qué tiene de malo? Su habilidad principal son los proyectiles demoníacos de aniquilación, ya que Bael es capaz de moldear su poder de... ...hágalo divertido, please. No, pero es que me da miedo, o sea, ¿qué tal este pirodo sea real? Y yo, y a medianoche, ¿quién es el sapo y huevada? ¿Quién? Y el pirodo dice, ¡tum, por la pared! ¡No, cabrón! ...destrucción en numerosas esferas capaces de eliminar cosas sin dejar rastro. Belzebú es conocido también como el señor de las moscas. La apariencia de este demonio variaba, en unas ocasiones era un humano, en otras un perro, un gato, una mosca, una rana o combinaciones de las mismas. Este representa el pecado capital de la gula, y ha sido uno de los demonios más asociados a la brujería, siendo muy solicitado por las brujas. También ha sido acusado en los círculos religiosos de muchos casos de posesión tales como el de la hermana Madeleine. De hecho, muchas veces fue mencionado dentro de los juicios de Salem, unos procesos judiciales formales, llevados a cabo por las autoridades en 1692, con el... No, ya saben, si me da miedo, lo quito. Hasta el momento, no. ...activo de procesar y después, en caso de culpabilidad, castigar delitos de brujería. Ahora ustedes ven una mosca en su cuarto. ¡Ey, ey, ey, perra! ¡Ey, no, pues mátenla! No, y ahorita se le viene una mano de moscas. ¡Ay, cabrón, qué miedo! Lucifer, también conocido por su verdadero nombre, el él, es... O sea, ese es el diablo. ...el arcángel caído del orgullo. Es conocido por los cristianos como un ángel que se reveló contra Dios en el pasado y fue expulsado del paraíso. A pesar de ser considerado un ser perfecto, hermoso y glorioso por innumerables ángeles, Lucifer se mostró sumamente orgulloso y se reveló contra su padre al negro. Estoy solo, ¿no? Hasta decía, si me manden mil bits, no. Lucifer posee un poder tan grande que rivaliza con el arcángel Miguel, siendo un poco más fuerte que él mismo, por lo que éste necesitó la ayuda de Dios para vencerlo. Tiene un poder tan grande que con un simple chasquido de sus dedos logró desintegrar a varios soldados querubines que custodiaban su jaula. Uy, qué gonorrea, ¿no? O sea, siento que esto también pasa a ser parte de la mitología, pero si imaginan esas batallas, si fueran reales, ¿no? O sea, contra demonios y ángeles así. Deberían hacer una película así y sería re chiva, ¿no? ¿No les parece? Incluso con su poder reprimido al máximo, aún es más poderoso que Leviatán, su actual mano derecha. Lucifer tiene innumerables poderes que están más allá de la comprensión, provoca desastres y... Siento un frito, ya está, ya está el frito así, el... ¡Ay, cabrón! Pero simplemente no lo puedo colocar más abajo debido a lo sumamente conocido que es. El Leviatán es un serafín caído que acompañó a Lucifer en su rebelión. Y este probablemente puede ser el del submarino. Junto con los otros trenes de ángeles, encarna la envidia y es considerado uno de los mayores aduladores del diablo. Aparece como una enorme bestia marina que combina un dragón y una serpiente. Pero esto es chimba, información. Esto es chimba, conocimiento. Esta forma es tan colosal que se dice que es capaz de asustar a los hombres más valientes y es capaz de tragarse botes de pesca e incluso barcos de grandes dimensiones. Y sus marinos, también. Controla el poder del agua y puede comandar a otras criaturas que habitan en el agua. Sin embargo, a pesar de sus gigantes poderes durante la guerra en el cielo, no pudo derrotar al arcángel Uriel, quien vaporizó sus aguas y lo dejó fuera de combate. ¡Ey, ese Uriel es reáspero! Asmodeo es fuerte, poderoso y aparece con tres cabezas, una de un toro, la segunda de un hombre y la tercera de un cordero. Tiene la cola de una serpiente y de su boca emite llamas de fuego. ¿Neres que se imaginan que estos piro sean reales? O sea, lo bien, no sé, a mí siempre me, o sea, no es que me guste. Además, se sienta sobre un dragón infernal, sosteniendo una lanza con una pancarta. Enseña aritmética, astronomía, geometría y todas las artes manuales. Ey, pero ¿sos qué? Son profesores, ¿o qué? Por último, también proporciona invencibilidad. Debe ser invocado con la cabeza cubierta y de pie durante todo el ritual, ya que si se hace con la cabeza descubierta, Asmodeo engañará a su conjurador. Pero qué gonorrea. Delfegor encarna el vicio de la pereza y todas las conductas que de ella nacen. Ey, pa' los perezosos. De ese modo, tienta a los hombres induciéndolos al conformismo y a todo lo ajeno a toda superación personal. Ah, bueno. Se lo ha representado de dos formas completamente diferentes, como una mujer joven y bella. ¡Uy, qué rico! Y en la que es la forma en que supuestamente aparece cuando se lo invoca un demonio musculoso de varios metros de estatura. Con una barba larga, cuernos, unos pies de lobo y unas garras sucias y largas. Tiene la habilidad de concebir riquezas a través de inventos o descubrimientos que implanta en la mente de quien lo invoque. Ey, 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 ey. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué un cambio de sonido tan raro? Estamos ahora en el nivel 2. ¡Ay, cabrón! Mamón representa la avaricia. Aparece como un señor con sacos de dinero y su rasgo más característico es que sus ojos cambian de color constantemente entre los colores de los billetes. Mamón, ey, no me voy a burlar de ninguno. Pero... Siendo el más notable el verde dólar. Mamón es tan poderoso que puede convertir a los seres humanos en estatuas de oro con tan solo una mirada. Ey, no, no, si no quiero decir nada porque me da miedo. Yo respeto. Malfa se muestra como un cuer... Es peruano. ¡No, no! No me hagas nada, por favor. Pero es que los peruanos tienen ahí como cositas con los... con las... los pagas. Construye casas. No me voy a burlar, no, no, ahorita, no. Derriba las construcciones de los enemigos y puede destruir los deseos o pensamientos del enemigo o hacer que el invocador los conozca. O que no se lo coman. El dice, ey, 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 peruano, detente. Malfa... Buer tiene cabeza de león y sí. Uy, no oyes tú, ¿qué? Patas de cabra dispuestas en una rueda de cinco ramas, por lo que avanza girando sobre sí mismo. Uy, esa mierda, dañera, increíble. Enseña la filosofía, la lógica y las... Ñero, ¿se imaginan un piro de estos enseñándome filosofía? Da buenos cuidados y sana a un ser querido enfermo a cambio del alma de quien lo invoca. Valefor se representa como un tipo de león bastante extraño. Tienta a la gente a robar y está a cargo de una buena relación entre ladrones. Enseña la lealtad y el arte de la manipulación y muestra cómo encantar a los demás y obtener lo que quieres. Ñero, pero es muy raro, o sea, como que pueden hacer cosas buenas, ¿no? Es muy extraño, muy extraño. Ha sido llamado un imbécil tramposo por otros demonios y puede robar lo que el conjurador le ordene. A vigor aparece como un hombre guapo en un caballo, sosteniendo una lanza. ¿Guapo? Eh, lo siento, perdón por menospreciar tu belleza, pero eso es como Picoro Daimaku. Un estandarte y una serpiente. No es dígame, sino que soy Picoro. Él conoce todos los secretos de la guerra, la forma en la que se enfrentarán los soldados y el futuro. Tiene la habilidad de proporcionar el afecto de grandes personas como figuras públicas. También puede enseñar a los líderes cómo ganar la lealtad de los soldados. Hemos bajado hasta el nivel 3. ¡Ay, cabrón! Fenex enseña todas las ciencias maravillosas. Bueno, la verdad ya me vale un poquito de verga, ya como que todos son... Belial tiene 7 cabezas de dragón y 5 piernas, 4 son alas y vuela y te enseña a ser buena persona. Siento que ya se los está sacando del culo. Belial tiene la fama de ser el demonio más borracho y desobediente. Ay, pero... No, se ve, se ve. Es evocado por medio de ofrendas, pero cuenta mentiras a menos que se le conjure en nombre de Dios. Su apariencia es similar a la de Lucifer, por lo que por lo general es confundido. Es convocado por los magos para obtener riqueza a cambio de sacrificios de índole carnal. Uy, no, este piro... Uy, este piro... Este piro sí le mete a lo que viene siendo el desagrado. ...clara los secretos de cualquiera y conoce los pensamientos de todos los hombres y mujeres, los cuales puede manipular a su placer. Es descrito como un hombre que conoce los rostros de todos los hombres y mujeres que existen, lleva un libro en sus manos, en el que puede ubicar a cualquier ser humano... Uy, no, ya, hijo de puta, no, por favor, no me ubiques. Y finalizamos con el nivel 5. Ay, cabrón. Batín se muestra como un hombre fuerte con cola de serpiente que monta un caballo pálido. Conoce las virtudes de las piedras preciosas y hierbas, pudiendo transportar súbitamente a los hombres de un país a otro para que las encuentre. Ayuda a alcanzar la proyección astral y puede llevar o transportar a las personas a cualquier lugar. Leonardo es conocido como el gran maestro de las orgías nocturnas de los demonios. ¿Cómo? Se le representa como una cabra de tres cuernos, con rostro humano negro. Los poderes infernales obtenidos de la adoración del maestro Leonardo van desde la metamorfosis en animales u hombres monstruosos. Ese Leonardo le mete, le mete cabrón. No, no me pregunten por qué tiene una cabeza en el ano. Se piró, la revive. Hasta el poder volar. Aparece bajo la figura de un cabro con tres cuernos, con orejas de zorro y una barba de chivo. Los invocadores deben mostrarle su misión mediante un ritual llamado el beso infame, que consta de darle un beso en una de sus nalgas. ¿Cómo? La cual tiene un rostro. Esto mientras sostienen una vela verde en la mano. No, pues allá cada quien, no sé, no sé, el que lo invoques para que se lo chupe o alguna vaina. Muy desesperado, muy desesperado. Un incubo es un demonio en forma masculina que... Uy, esta mierda sí es verdad. ¡Ay, cabrón! Ey, ey, cuidado con los incubos y los ocubos. Ay, suspiro, si me dan miedo. Busca tener relaciones sexuales con mujeres dormidas. El espíritu corre... Y con hombres también me pasó. No, yo ya había contado esto una vez. Que una vez yo pensé que un fantasma me violó o alguna mierda. Porque me levanté y me dolía la noche. Yo dije, ay, cabrón, y estaba en Cali. Y ellos allá como, pues... Me imagino que allá en Cali... O sea, es diferente a los fantasmas de Bogotá que los fantasmas en Cali. Cali es más calor, están calientes. Y yo me desperté y dije, ay, mi ano. Pero tenía era popo. Y fui a hacer popo y ya me dormí tranquilo. Se dice que cada vez que una persona sufre de parálisis del sueño. Fue debido a que un incubo o sucubo estuvo en sus sueños esa noche. Mierda, no sé, hijo de puta. Yo tengo parálisis del sueño casi todas las noches. O sea que la cogieron contra mí. Les gusté. Ey, estuvo muy chido, la verdad. Lo vimos todo. Gracias por ver el video. Los quiero. Bye.